A esa pelada Para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la besé debajo y lo coro Si en la tranquera me pille a su mamá Con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré Señora buenas tardes, ¿cómo le va usted? Hoy flojo sin vergüenza tira vida que querés A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón Hoy flojo sin vergüenza tira vida que querés A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? Música A esa pelada yo le regalaré Para su santo un sombrero de sao Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la bese debajo en lo coro Si en la tranquera me pide a su mamá Con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré Señora buenas tardes como le va a usted Oí flojo sin vergüenza tira vida que querés A su hija doña esta a quien más ha de ser Acaso con canciones la vas a mantener Con canciones no señora Con este corazón Oí flojo sin vergüenza tira vida que querés A su hija doña esta a quien más ha de ser Acaso con canciones la vas a mantener Con canciones no señora Con este corazón Con canciones no señora Con este corazón Gracias.